Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Inversiones 101. Mi nombre es Adrián y en el video de hoy les traigo un tutorial que me han estado pidiendo muchísimo, muchísimo en el canal. Y es que muchos de ustedes quieren saber cómo pueden depositar su dinero en su cuenta de Interactive Brokers utilizando la plataforma de WISE, ya que como muchos sabrán, esta plataforma financiera puede ser de mucha ayuda a la hora de ahorrarse comisiones cuando quieran transferir dinero al extranjero o recibirlo. Y al mismo tiempo, Interactive es uno de los brokers más utilizados a nivel global, sobre todo si es que viven fuera de los Estados Unidos. Y es por esto que no vendría de más a ahorrarse un dinerito a la hora de fondear nuestras cuentas de inversión. Y para terminar con esta introducción, debo decirles que si aún no tienen una cuenta o de Interactive o de WISE, les voy a estar dejando aquí abajo el link de referidos para que puedan abrírselo. Por el lado de WISE, si se abren una cuenta con este enlace, van a estar recibiendo su primera transferencia gratuita de un valor de hasta 500 libras esterlinas o su equivalente en cualquier otra moneda. Y por el lado de Interactive, estarán recibiendo entre 1 y 1.000 dólares en acciones por cada 100 dólares que lleguen a depositar en su aplicación. Y ahora sí, vamos a dirigirnos a la computadora para ir viendo cómo es el paso a paso a la hora de transferir nuestro dinero desde WISE hasta Interactive Brokers. Bueno amigos, en este momento ya entré a mi cuenta de Interactive Brokers, una que creé para hacer este tipo de videos. Y como pueden ver, aquí en el lado izquierdo nos va a salir un botón de depósito, otro de retirar y uno de más. Nosotros vamos a dar clic en depósito. Ahora en este momento nos aparecen tres opciones. La primera es una transferencia bancaria, que esto vendría a ser por ejemplo una transferencia SWIFT. En este caso, esto no vamos a estar utilizando, ya que este es el tipo de transferencias que nuestros bancos tradicionales hacen en los cuales nos cobran muchísimas comisiones. Esto es una transferencia internacional, que no nos sirve para este ejemplo. En segundo lugar, tenemos una transferencia ACH, directa desde tu banco, que esta es específicamente la que vamos a tener que seleccionar para poder fondear nuestra cuenta utilizando WISE. Lo único que tenemos que hacer es en Obtener Instrucciones, dar un clic, nos va a salir que su cuenta bancaria debe estar en un banco de Estados Unidos, es decir, como WISE. Vamos a continuar. Y aquí en este momento nos van a dar los datos que tenemos que poner en nuestra cuenta de WISE para poder hacer la transferencia. Dice que con esto vamos a habilitar una transferencia directa. Aquí dice, ten en cuenta que las instrucciones siguientes solo se pueden utilizar para transferencias ACH, como las que realizamos usualmente en WISE. Si deseas financiar mediante transferencia bancaria, selecciona transferencia bancaria. Esto es lo que ya vimos anteriormente. Entonces aquí nos van a dar dos cosas. El número de ruta, que este es el número del banco que utiliza Interactive Brokers, porque aquí mismo nos dice, su institución financiera mostrará UNB Bank National Association. Luego van a introducir este número de ruta. Esto es porque este es el número de ruta específico de este banco. Y más abajo nos van a salir nuestro número de cuenta. Bueno, y una vez que Interactive nos da estos dos datos, también vamos a tener que utilizar los personales de Interactive Brokers. Ellos anteriormente los tenían en esta sección. No tengo idea por qué los habrán quitado, pero fácilmente los podemos encontrar en dos lugares oficiales. En el primer lugar, que es el que yo recomiendo, nos vamos a ir directo a la página de la FINRA. Que recuerden, es la autoridad reguladora de este tipo de compañías de inversión. Está ahí para protegernos a nosotros los clientes. Como podemos ver, Interactive Brokers está aquí debidamente registrado con la FINRA. Obvio, porque está súper regulada. Y aquí abajo nos va a dar la información general, donde su principal mailing address, vamos a encontrar la información requerida, que es One Peak Plaza en Greenwich, Connecticut. Aquí también tenemos el número de código postal, que está ubicado en Estados Unidos. Y una vez que tenemos todos estos datos, ya nos podemos dirigir a nuestra cuenta de WISE para poder fondear nuestra cuenta de Interactive. Bueno, y una vez que me encuentro aquí en mi cuenta de WISE, voy a agregar el destinatario de Interactive. Como la cuenta de inversión es en dólares, yo voy a utilizar el dólar. Interactive es una empresa, entonces selecciono aquí. En el correo electrónico pueden dejarlo en blanco. Yo voy a poner, en este caso, mi correo electrónico personal. Bueno, y una vez que estamos un poco más abajo, nos van a pedir el nombre de la empresa u organización, que en este caso sería Interactive Brokers LLC, tal y como vimos en la página de la FINRA. Luego, en el número de ruta, ACH, vamos a pegar exactamente el mismo que nos salió en nuestra cuenta de Interactive. Luego vamos a tener que poner el número de cuenta. En este caso, es una cuenta que, básicamente, Interactive ha creado específicamente para nosotros. Entonces, su número que van a tener que poner aquí va a ser diferente al mío. Este es el número que va a salir en la página de Interactive de los dos números que les mostré, en donde diga número de cuenta. En total, debe ser de 11 dígitos. Luego seleccionan cuenta corriente y, finalmente, van a pedir aquí la dirección del destinatario, que esta es la que encontramos en la página de la FINRA. O también la pueden encontrar directamente en la página de Interactive Brokers.com, se van hasta la parte de abajo y ahí les van a salir exactamente los mismos datos. Seleccionamos país, Estados Unidos, la ciudad, que en este caso sería, Greenwich, la dirección, que sería, One Pigwick Plaza, el estado, que es Connecticut, y el código postal, que es 06830. Luego le tenemos que dar en confirmar y ya va a estar creada nuestra nueva cuenta de destinatario de Interactive. Ahora lo único que tenemos que seleccionar es en enviar dinero. Ponemos que vamos a hacerlo con la misma moneda, es decir, con dólares, y yo en este caso voy a enviar 100 dólares. Para esta simple transferencia nos van a estar cobrando 51 centavos y dice que debería llegar el 6 de abril. Entonces voy a poder en continuar y finalmente tengo que revisar los detalles de la transferencia. Yo lo que quiero es enviar 100 dólares a Interactive Brokers LLC, me cobran 51 centavos de comisión, te aviso que el número de ruta, ACH y el número de cuenta sean los mismos que me aparecen en mi cuenta de Interactive, también que la cuenta sea una cuenta corriente, y luego finalmente, en el lado de referencias para Interactive, vamos a tener que poner nuestro número de cuenta, el que comience con la letra U. Este lo pueden encontrar en su perfil de la aplicación. Le damos clic en confirmar y continuar y en finalizar y pagar. Nos van a pedir otra vez nuestra contraseña para estar seguros. Y listo, en este momento estamos moviendo nuestro dinero de nuestra cuenta de WISE a nuestra cuenta de Interactive. Según WISE, esto solamente nos debería tomar un par de días. Ahora esperemos a ver cuánto tiempo pasa. Así que en la próxima parte van a ver en el momento en el que ya esté en mi cuenta. Y bueno amigos, en menos de 24 horas el monto que envié ya se encuentra en mi cuenta de Interactive. El dinero lo envié ayer, 4 de abril, a las 10 y media de la noche y lo recibí en la tarde del día de hoy más o menos como a las 3 y 15. Tal y como pueden ver en el historial de transacción de mi cuenta de inversión. Si nos vamos a la sección de inicio, también se pueden ver reflejados estos 100 dólares con los que fundí mi cuenta. Y la única comisión que llegué a pagar fueron los 51 centavos que me cobró WISE por hacer la transferencia. Debo reconocer que transferir a Interactive por este método es muy sencillo y ni siquiera tuve que informarles que les hice una transferencia. Simplemente la hice y en unas 17 horas ya estaba lista en mi cuenta de inversión. Este proceso sin duda es más fácil que el que hay que seguir para depositar en una cuenta de Folionet. Y solamente un poquito más sencillo que hacerlo a una cuenta de Passfolio. Bueno, espero que este tutorial les haya sido de ayuda y me gustaría reconocer que quizás en el pasado era extremadamente complicado o si no imposible invertir en la bolsa de valores para los que no somos ciudadanos estadounidenses. Hoy en día tenemos cada vez más herramientas que nos permiten hacerlo y esto es muy positivo para todos nosotros. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí y por favor no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita ya que así me están ayudando muchísimo a seguir construyendo este canal así como también a realizar más videos como este. También cualquier duda pueden dejarme aquí abajo en los comentarios que yo se las estaré respondiendo lo antes posible. Y recuerden el mejor momento para invertir fue ayer pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.